Se han dicho tantas cosas que es mejor dejarlo así De nada sirve mirar atrás Vale, no fui justo, tampoco pude darte más Para ti el amor era un hogar Para mí un hotel de paso Unas caricias y algún abrazo ¿Qué sentido tiene a dónde quieres llegar? Si te empeñas en algo caducado Si tus sueños tienen mal la conexión Si el otoño llama a coro revertido Si uno más uno ya no suman ni dos Y dime, dame un motivo O alguna buena idea Para volver a empezar Y dime, dame un motivo O alguna buena idea Para volver a empezar De nada sirve mirar atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!